Ayer estaba en la India Donald Trump, y en vez de dedicarse a trabajar por las relaciones entre la India y Estados Unidos, se dedica a Venezuela, que Venezuela, que Venezuela, déjanos quietos Donald Trump, déjanos quietos, vale, trabajando. Venezuela merece su derecho al futuro, y yo le digo a los venezolanos, no solo lo merece, sino que vamos a conquistar, vamos a construir con nuestro trabajo y nuestra unión, el derecho al futuro de prosperidad que tiene nuestro país Venezuela, nuestra amada patria Venezuela. El derecho a la felicidad, el derecho al progreso, el derecho al progreso económico, a la recuperación, a la superación de los problemas.